Gracias por ver el video Buenas tardes, ama hermosa, como no le va He notado en su mirada tristeza, porque será Que no le han bastado los besos robados de aquel hombre extraño que la pidió Le han bastado los miles de abrazos, caricias enteras jurándole amor Hoy no le hablo no, como esposo no No estoy hablando como ser humano, sé que le he fallado, le pido perdón ¿De qué vale el amor cuando hay rencor? Dejase de cuentos, yo sé que lo ama, eso es cosa de los dos Vida mía sabe que no puede ser ¿De qué vale el amor cuando hay rencor? Son dos corazones que sufren, que lloran, pero al fin de cuentas vida solo dos ¿De qué vale el amor? Son dos corazones que sufren, que lloran, pero al fin de cuentas vida solo dos Deje reparar lo que le he dañado, sabe que no miento, usted sabe que no No le miento No le hablo no, como esposo no Estoy hablando como ser humano, sé que le he dañado, le pido perdón ¿De qué vale el amor cuando hay rencor? Dejase de cuentos, yo sé que lo ama, eso es cosa de los dos Vida mía sabe que no puede ser ¿De qué vale el amor cuando hay rencor? Son dos corazones que sufren, que lloran, pero al fin de cuentas vida solo dos Dejase de cuentos, yo sé que no puedo ser De qué vale el amor, de qué vale el amor Deje reparar lo que le he dañado, sabe que no miento, usted sabe que no No le miento ¿De qué vale decirte perdono si no es del corazón? ¿De qué vale sufrir? ¿De qué vale llorar si tú sabes que hay amor? ¿De qué vale el amor? Los recuerdos más lindos en tu corazón ¿De qué vale el amor? Te adoré, te perdí, te lloré Te adoraste, pido, vuelve mujer Y sabe bueno, Manila Un saludo más tarde, pido, vuelve mujer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.